Colombia, la más educada. ¿Qué debe saber un estudiante de acuerdo al grado escolar que cursa? El Ministerio de Educación responde a esta pregunta con la publicación de los Derechos Básicos de Aprendizaje. De acuerdo con la Ministra de Educación Gina Parodi, a través de esta herramienta los padres y maestros sabrán, por ejemplo, que en lenguaje un estudiante de primero debe reconocer las letras del alfabeto y armar palabras. Mientras que en matemáticas deben contar de 0 a 99, resolver problemas sencillos con sumas y restas y reconocer en los objetos forma y peso. www.mineducacion.gov.co. Estamos haciendo de Colombia la más educada.